Dirigentes y representantes de organizaciones de la sociedad civil reiteraron su invitación a líderes religiosos y sociales, así como a la población en general, para que participen en la Marcha por la Paz que, de manera silenciosa, se realizará en la Ciudad de México el domingo 31 de mayo a partir de las 10 de la mañana. La cita es en el Ángel de la Independencia, de donde el contingente partirá hacia el Monumento a los Caídos, muy cerca al de víctimas del delito, en las inmediaciones del Campo Marte. José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, explica el propósito de la marcha. En apoyo a las instituciones federales, porque los mexicanos queremos la paz, los mexicanos no queremos violencia, los mexicanos no queremos que nuestro país esté en llamas, queremos un México en paz, un México justo, y por esa razón invitamos a toda la sociedad a unirse en este mensaje de paz, próximo domingo 31 de mayo, 10 de la mañana, en el Ángel de la Independencia. ¡Suscríbete al canal!